Muy buenos días, hoy viernes especial tenemos oficialmente nuestro primer viaje en el avión de campamento nos vamos los tres solitos en tiempo de COVID y estamos armando todo para un día nada más porque el avión tiene una misión el domingo así que tiene que estar de vuelta pero bueno acá está todo el camping preparado, día espectacular, bajó la temperatura y vamos a tener bastante frío para el camping que es lo mejor porque el calor es terrible siempre hay que ponerse, nunca hay que sacarse y estamos a punto de partir para el aeropuerto les cuento más adelante Buen día Amy Buen día ¿A dónde nos vamos? A camping ¿A camping? ¿Y en qué nos vamos a camping? En Kiki En Kiki En Kiki nos vamos Vamos en el avión del camping con todas tus cositas, mirá todas tus cositas ¿A dónde vas? Al camping ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué vamos? Vamos 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 7 pies Antes de llegar a 1500 Avisado Está el aeropuerto Vamos 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 Codiak 6 Judo Hotel, start your left turn, please Left turn Judo Hotel, thank you Arcadia traffic Codiak November 246 Judo Hotel red Codiak approaching From the south east Mount Salman, Sydney Pilot in efficacy Tienes Una Una Laut In E At Fives inhal Dis En No puedo creer que estamos acá de casa. Es que me bajas y te vayas siendo como el lodo. No, 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 no estoy por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No pensabas que iba a andar acá, ¿no? Ella no pensaba. Viste Rafi, las boosters, si te paras bien, con peso y todo, veníamos en la grama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no.